¿Qué es la Guardaría Municipal? Estamos ultimando detalles para arrancar nuestras actividades que comienzan el 2 de marzo. Así que bueno, las señas están preparando las salas, decorando, están con la planificación ya para empezar a trabajar durante el año con los niños. Así que bueno, nosotros estamos organizando, haciendo toda la parte administrativa ahora, recibiendo toda la documentación de los padres que están llegando a la guardería, a traer toda la documentación actualizada de la familia y bueno, todos los requisitos que se piden para el ingreso de cada niño. Porque lo puntual es que se piensa en el comienzo porque ya se tiene todo lo que es en materia de inscripción y ya está cerrado. Sí, bueno, nosotros hacemos una prescripción, hicimos la prescripción como todos los años en el mes de octubre. Así que ahora el 2 de marzo van a iniciar los niños, las actividades de los niños que ya venían del año pasado y que pasan de una salita a otra y los niños que sean preinscriptos, que sean inscriptos en el mes de octubre. Digo preinscriptos porque en el mes de octubre hicieron la prescripción las mamás y en el mes de noviembre hicimos una entrevista, una entrevista personal a cada familia conociendo, se llama entrevista de admisión. En esa entrevista se conoce la historia vital de cada niño y la situación socioeconómica de cada familia. Esas entrevistas las hacen las profesionales de nuestro equipo técnico que está conformado por 5 profesionales que son la trabajadora social, la psicóloga, la fonoaudióloga, nutricionista y psicomotricista. Ellas son las encargadas de hacer las entrevistas. Después ya una vez que estén todas listas las entrevistas, ellas se reúnen conmigo y analizamos cada situación de cada familia y ahí se designan los ingresos de cada niño. Entonces el 2 van a comenzar esos niños que se han preinscripto en esa fecha junto con los que ya venían. Pero en estos días estamos haciendo inscripciones nuevamente porque nos están quedando algunos lugares y entonces estamos haciendo una preinscripción en lista de espera. Vamos a tener en cuenta, de acuerdo a la preinscripción y de acuerdo a esta inscripción que están haciendo las mamás y de acuerdo a la información que estamos recabando de estas familias, bueno, vamos a tomar algunos niños más para completar el padrón de beneficiarios. Los que nosotros trabajamos con un padrón de beneficiarios más o menos entre 120 y 130 niños que están divididos en las tres guarderías. Esta es la sede central, el centro Virgen Niña y después tenemos el anexo en el sector sur y tenemos el anexo en el sector norte, la guardería de Sanáez que está en el sector norte y la guardería del IPB que está en el sector sur. Más o menos en cada guardería hay unos, en el IPB tenemos unos 22, 23 niños, hasta 24. Es más o menos la cantidad de niños que entran en ese lugar. En la guardería de Sanáez hasta unos 20 niños, más no hay lugar. Y la sede central que tiene, perdón, que te quería comentar también, que en los anexos tenemos solamente sala de 2 y 3 años. O sea, eso es eso. Sí, sala de 2 y 3 años y los anexos por cuestiones de espacio físico. Y en esta sede central tenemos todas las salitas, desde la salita de bebé, la sala de un año, de 2 y de 3 años. Así que las salas están divididas, ¿no es cierto?, por edades, como te comenté. Cada sala tiene sus maestras especializadas, maestras jardineras, todas con títulos, están a cargo de las salas. En todas las salas hay dos maestras. Y bueno, los niños están todos, desde la sala de bebé hasta la sala de 3, siguen toda una planificación anual, que todos los años se incorporan cosas nuevas, proyectos nuevos para trabajar con los niños, con las familias. Se les hace el seguimiento desde el área nutricional, desde cada área del equipo técnico. Cada profesional también hace un seguimiento de los niños, ¿no es cierto?, la fonoaudióloga en lo que respecta al lenguaje, la nutricionista con el plan alimentario, hace el percentil de peso y talla para saber si está acorde a la edad que tiene cada niño. Bueno, la psicomotricista también, sobre todo en las salas de las más chiquitos, para ver si el niño empezó a caminar, si no empezó, por qué situación, qué pasó, si hay alguna cuestión psicomotriz que todavía no está desarrollada en ese niño. Bueno, cada una de las profesionales, la psicóloga también, por supuesto, trabaja toda la parte emocional de los niños y su familia. Todas, todas trabajan y apuntan también a las reuniones particulares con cada familia para continuar, ¿no es cierto?, con ese trabajo en la familia de cada niño. Y lo mismo la trabajadora social, también atiende los casos respecto a su área. En cuanto a uno, por ahí escuchaba detenidamente cuando planteas el tema de que por ahí quedan en espera, que tiene que ver, porque puede haber algún niño que los papás decían, a lo mejor, llevarlo a otro lado o hacer otra cosa o porque se van para otro lado, o también por el tema de documentación. Exactamente. Nosotros, por ejemplo, en este momento estamos recibiendo, la semana pasada y en esta semana estamos recibiendo toda la documentación de todos los niños que van a comenzar el 2 de marzo. Hay algunas familias que todavía son poquitas, pero que todavía no han llegado a traer esa documentación. Nosotros también entendemos que a veces, bueno, a veces un poquito, no quiero decir que se dejan estar, pero ya sabemos que si no hacemos las cosas con tiempo, el mes de febrero es complicado porque todos los niños que van a todas las escuelas necesitan sus certificados médicos. Entonces, a veces los pediatras no dan abasto o profesionales que a lo mejor están de vacaciones. Entonces, bueno, tienen que... Hay que tomar el recado. Exactamente, exactamente. Pero por eso te digo, hay algunas familias que nos han venido a avisar, bueno, tengo todo, pero me falta el certificado del médico porque tengo que tener el turno. Entonces, bueno, esas cuestiones, ¿no es cierto? Que ya todos sabemos y nosotros contemplamos y les decimos a las mamás que sí, que mientras nos vengan a avisar, mientras estemos informadas nosotros de que, bueno, le falta un certificado de salud, que eso sí, sí o sí tiene que... El niño no puede ingresar si no tiene ese certificado de salud, pero que hasta el 2 de marzo van a tener tiempo porque nosotros va a ser el 10 de febrero que estamos recibiendo la documentación. Entonces, mamás que nos están avisando de que, bueno, esta semana el pediatra se lo hacía o que estaba de vacaciones y ya venía o que todavía no tenía el turno. Bueno, sí, es documentación y lista de espera, te comento qué es la lista de espera que nosotros manejamos. En realidad, como ya tenemos todo organizado para arrancar el 2 de marzo, la lista de espera es esperar que los niños ingresen el 2 de marzo y ver si realmente se completó, o sea, se completó la lista de cada niño que le hemos presentado a cada señor. ¿Puede haber cupos ahí? Claro, sí, nosotros tenemos un cupo en cada sala, pero, por ejemplo, nos están sobrando algunos lugarcitos y entonces vamos a esperar primero que esos niños el 2 de marzo entren, no te olvides que son muy chiquitos, que necesitan un periodo de adaptación. Entonces, todo el mes de marzo es para periodo de adaptación. Entonces, los niños que ya vienen del año pasado, pensamos que no vamos a tener problemas de adaptación, pero como son tan chiquitos y a veces ven llorar a un niño nuevo, a lo mejor pueden llorar. Entonces, el periodo de adaptación lo vamos a ir haciendo con tiempo. Te das cuenta, por ejemplo, 2 horas a los niños, sobre todo los niños que vienen por primera vez. No los de 3, porque los de 3 ya están acostumbrados, ya hay algunos que vienen de la sala de bebé, pero sobre todo los niños más chiquitos, vamos a hacer un periodo de 2 horas por día, hasta que más o menos una semana, una semanita y media, hasta que los niñitos ya vayan, se van adaptando paulatinamente a conocer la señorita, a conocer el lugar, porque para ellos, por decirlo, son tan chiquitos. Todo es nuevo, es un despegue de mamá, es un despegue de la familia, es entrar a un lugar tan grande. Sí, 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 cambia el lugar habitual que lo tienen. Exactamente, exactamente. Que algunos vienen con su osito, con su toallita, con su trapito, algo que sienta olor a lo que ellos dejaron en la casa, que es la mamá, el papá, la familia, la gente que él quiere y que conoce. Eso, para eso sirve el periodo de adaptación. Y no por nosotros, es por ellos. Por ellos, porque ellos necesitan ese espacio que la señorita tiene que estar y brindarles y que necesitan estar en un lugar donde ellos consideren que ellos van a estar con agrado y a gusto, ¿no es cierto? Entonces, por ellos, este periodo de adaptación. Y la lista de espera, la vamos a, la estamos, por eso, inscribimos en lista de espera, ¿qué quiere decir? Que cuando estos niñitos ya estén adaptados, nosotros, mientras tanto, lo vamos viendo. Ellos, las señoritas en las salas, van adaptando a los niños. Y nosotros, acá en la oficina, vamos a ir viendo, de acuerdo a lo que hemos recabado, la información que hemos recabado en la inscripción, cuáles son las necesidades más importantes de las familias. Por ejemplo, vamos a estar tomando, sobre todo, a esos niños que la mamá está trabajando, ¿no es cierto? Que el requisito básico es el trabajo de la mamá para que esté acá en la guardería. Eso no quiere decir que haya alguna familia, que la mamá no trabaje y el niño esté en la institución. Porque los niños, porque acá hay niños, yo no tengo que estar dando aplicaciones, ¿no es cierto? Porque un niño está en la institución. Pero, por ejemplo, decirte que a veces hay niños que vienen derivados del pre-NAF, o derivados del hospital por una cuestión de bajo peso, niños que necesitan estar aquí, porque o necesitan una estimulación, la salita de estimulación del hospital. Hay toda una serie de cuestiones que muchas veces hay niños acá y que a lo mejor la mamá no trabaja, pero hay otras cuestiones que están atrás de eso. Obviamente, no vamos a tomar un niño de una familia que el papá trabaja en Arcor, y tiene medios, ¿no es cierto?, económicos para solventar o una guardería privada o un personal que lo cuide y que sean solventes para cumplir esa función, ¿no? Siempre estamos tomando niños de familias que realmente necesitan este espacio por una cuestión de trabajo, por una cuestión económica. Entonces, esas son las cosas que tenemos nosotros en cuenta al ingreso de cada niño a la institución. Así que es por eso de que a veces no solamente que la mamá está trabajando en algún lugar o que está trabajando para que el niño esté acá en la guardería, sino que hay otras cuestiones. A veces mamás muy solas, que no tienen el aporte de un hombre, de un compañero, ¿no es cierto?, que la situación económica o que alquila y que tiene muchos niños y que no puede y que tiene que seguir trabajando esa mamá y que no puede pagar una guardería privada. Entonces, bueno, todas esas cuestiones están contenidas aquí. Y ya después, ya después de marzo, fines de marzo, con la lista de espera que tenemos, vamos a ir incorporando los casos que más necesitan de esa lista de espera. Entonces, por eso, esa es la lista de espera a la que me estoy refiriendo. Exacto, exacto. Por eso nosotros planteamos desde ese punto de vista porque, indudablemente, es tal cual. O sea, acá hay que esperar el periodo de lactación. Por supuesto, sí. Muchas cosas que pueden suceder en ese mes, en el mes de marzo. Seguro, seguro. Y que a veces, por ejemplo, hay gente de que viene y inscribe a los niños y que después, por ejemplo, no asistió a la entrevista, viene a hacer la prescripción, viene a en octubre, le dimos la fecha para la entrevista y a lo mejor no vino a la entrevista. Entonces, esa mamá ya pierde ese lugar porque la entrevista es fundamental porque si no queda en el aire esa inscripción y no hubo un seguimiento, ¿te das cuenta? Entonces, nosotros vamos organizando paso a paso el ingreso del niño al centro. Y bueno, también te quiero decir que no solamente acá en la institución tenemos a las docentes que trabajan y que trabajan acá y que cuidan, o sea, acá y en las tres guarderías, que cuidan a los niños, sino también tenemos todo el otro personal que son las cocineras, que son las cocineras y que es el personal que mantiene limpia y que mantiene la higiene de la institución. A esas personas también les quiero agradecer porque realmente hacen un trabajo muy cuidadoso. La comida que se brinda acá en la institución es excelente, siempre se brindó un nivel muy bueno de comida, la comida está controlada por la nutricionista, ella es la que hace los planes alimentarios para cada época del año, en verano una dieta un poco más fresca, más liviana, y en invierno una dieta más nutritiva y con más calorías de acorde a la época del año, como hacemos todos en nuestras casas, ¿no es cierto? Y está todo controlado por lo que el niño debe comer, las proporciones de alimento que debe comer en la alimentación que se le brinda acá en la institución. Entonces quiero agradecer al personal de maestranza, que son las cocineras, que es el personal que limpia, que también ustedes cuando entran a las instituciones nuestras están siempre impecables, en buen estado, ellas cuidan todo permanentemente, los baños, el patio cubierto, bueno, las salas, la higiene, entonces a todos quiero agradecerles este trabajo porque somos un gran equipo de trabajo, todos tirando para el mismo lado en este proyecto, que bueno, que es el cuidado de los niños, contenerlos a ellos, educarlos, formarlos en este tiempo que sus mamás los dejan a nuestro cuidado y que están trabajando para brindarles una mejor calidad de vida a sus hijos, ¿no es cierto? Así que bueno, a todo el personal, a todo mi equipo técnico también y mi equipo de trabajo, bueno, quiero agradecerles. también al municipio porque siempre colabora y apuesta a nuestro proyecto de trabajo, bueno, y a todos los padres que confían en nosotros y depositan la confianza en nosotros para dejar a sus hijos a nuestro cuidado. así que a todos, muchas gracias. No, no, Betty, a nosotros también agradecemos, bueno, a partir del mes de marzo se nos va a ver un poco más seguido porque trataremos de ser un exo también en materia de todo lo que pasa, lo que ustedes quieran dispundir desde aquí de la Guardaria. Bueno. Gracias en este primer contacto del año. No, por favor, gracias a vos, a ustedes por mantenernos en contacto desde todas las áreas del municipio, informarnos todo, porque a través de este medio estamos al toque con toda la información, y sí, los esperamos, los esperamos todas las veces que quieran, y bueno, y también por ahí los podemos buscar para mostrar y difundir nuestros trabajos. Gracias, Betty. No, por favor, gracias a ustedes. Gracias.